El gobierno estadounidense llamado Phil Snyder. Phil Snyder era geólogo e ingeniero de estructuras. Trabajó en muchas de UMBS, bases militares subterráneas. En 1979 a Snyder lo asignaron a la construcción de una de esas bases para el gobierno en la zona sur de Dulce, cerca de la base aérea de Kirland. Mientras excavaban en el terreno, las brocas se rompían sin cesar, como si chocasen contra material reforzado. Al final, Snyder bajó al pozo para investigar. Cuando Phil bajó al pozo, dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente. Tal y como dijo, lo bajaron en una jaula. Imagínenselo, Phil Snyder baja a un pozo y se encuentra en una estructura subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas. ¿Qué harían ustedes? Por instinto cogió su pistola, llevaba una Walter PPK y disparó. Snyder continúa diciendo que se ve en medio de un tiroteo. Snyder dice que los extraterrestres agitaron la mano sobre su pecho y emitieron una especie de rayo láser y que él salió despedido. Le atravesó la mano extendida y le abrió el pecho. Un soldado apareció de pronto y sacrificó su vida al arrastrar a Phil hasta una jaula que lo subió a la superficie. ¿Se lo imaginan? Un tiroteo bajo tierra entre alienígenas y soldados humanos y allí estaba Phil Snyder, un ingeniero atrapado en medio y tiene las cicatrices que lo prueban. La historia de Phil Snyder hace surgir una pregunta. ¿Habrá bases secretas subterráneas que oculten vida extraterrestre y naves alienígenas? MUFON abre sus archivos para investigar. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace cinco décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Bases subterráneas. Al examinar los documentos del Hangar 1, empieza a surgir una posibilidad inquietante. Aunque tendemos a mirar al cielo en busca de indicios de ovnis y vida extraterrestre, tal vez también deberíamos mirar bajo tierra. Porque en los archivos de MUFON hay datos sobre bases subterráneas que pueden estar ocultando ovnis y actividad alienígena. La historia de Phil Snyder puede sonar a ciencia ficción. Y durante 15 años, guardó silencio. El contrato de Phil Snyder le prohibía hablar de su trabajo en público. Él sabía que si hablaba, quebrantaría la ley y arriesgaría su propia vida. Pero creyó que debía dar a conocer esa información porque le importaba más su país que su propia vida. Los informes de MUFON revelan que en 1995, poco después de las declaraciones de Snyder, él sospecha que van tras él. Creía que agentes secretos y el gobierno querían matarlo para evitar que hablase de este tema. Una vez, su coche perdió una rueda y volcó en la carretera. Phil descubrió después que alguien había cerrado una tuerca de la rueda. Y después, el 17 de enero de 1996, Phil Snyder aparece muerto en su apartamento de Oregon. La causa oficial de la muerte fue un ataque, pero cuando a su exmujer le negaron el acceso al cadáver, empezó a sospechar y exigió una autopsia a fondo. Esa autopsia cambiaría sustancialmente el informe inicial. Se supo que Phil tenía enrollado en el cuello un catéter de goma. La causa oficial de la muerte se cambió a suicidio. Pero muchos creen, y entre ellos la exmujer de Phil, que lo asesinaron. La calificación oficial de la muerte de Phil Snyder sigue suscitando polémica. Y algunos se preguntan si su muerte tendrá relación con que afirmase que hay alienígenas en bases subterráneas. Hay muchos que dicen que no hay nada de eso. Aunque el radar indica que podría haberlo habido. Phil Snyder me parece interesante. Algunas de las cosas que dijo son difíciles de creer. Pero, por otra parte, a ese hombre lo asesinaron. En mi opinión, no hay duda de que lo de Phil Snyder no fue un suicidio. ¿Y por qué querrían asesinarlo? No tiene sentido a menos que sus declaraciones fuesen ciertas. Pese a las dudas sobre las declaraciones de Phil Snyder, es cierto que hay una larga historia de bases subterráneas que se remonta a mucho tiempo antes. Los medios para crear una base subterránea o bajo el lecho marino existen hace mucho tiempo. Una historia que, según dicen, se remonta a la Segunda Guerra Mundial, a la época de la Alemania nazi. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. En los documentos de Langaruno figura la historia de una expedición naval estadounidense que se enfrenta a un ovni y donde un almirante condecorado se ve obligado a batirse en retirada. Y aparece otro testigo que apoya lo declarado por Phil Snyder sobre una base alienígena bajo Dulce, Nuevo México. Los más de 70.000 expedientes que alberga el Hangar 1 se abren ahora por primera vez. Uno de ellos revela el increíble caso de Phil Snyder. Snyder dijo que había tenido un enfrentamiento violento con extraterrestres en una base subterránea secreta. En 1996, tras menos de un año de sus declaraciones, Snyder apareció muerto. ¿Es la base que él describió un caso aislado? ¿O habrá una red de bases por los Estados Unidos y el mundo entero? Los documentos de Mufong indican que la historia de las bases subterráneas se remonta a la época nazi y a la Segunda Guerra Mundial. Fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas. Se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida. 1946. La Marina estadounidense prepara una expedición a los fríos cielos de la Antártida. Hay rumores de que su objetivo secreto es investigar los restos de una base nazi. La expedición se denomina Operación High Jump. La Operación High Jump es un programa de la Marina estadounidense que se organizó tras la Segunda Guerra Mundial y en ella se utilizaron varios portaaviones, buques, pequeños aviones biomotor que se llevaron a bordo de los buques y un contingente de 6.000 hombres. Según se cuenta, fueron allí en busca de los últimos restos de las tropas nazis. La Operación High Jump también está documentada por la KGB. Con la disolución de la Unión Soviética, la KGB publicó documentos antes secretos sobre los ovnis. Cuando salieron a la luz esos documentos rusos en 1991, se supo más sobre la expedición estadounidense a la Antártida. La Operación High Jump la organizó y dirigió el almirante Richard E. Bird, un oficial naval estadounidense famoso por sus exploraciones polares. El almirante Richard E. Bird era piloto y explorador polar. Sirvió en la Marina más de 20 años, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda, e incluso poseía la medalla al honor. Bird capitanea la mayor expedición que los estadounidenses hayan hecho a la Antártida. Pero cuando la flota de la Operación High Jump se acerca a la base alemana, se encuentran con algo más que nazis. Los espías soviéticos que vigilaron la Operación High Jump informaron en el documento desclasificado que un ovni salió del agua en un ángulo de 45 grados y voló a tanta velocidad que salió al momento del radio de 400 kilómetros que alcanzaba el radar. Y cuando regresó, se entabló una batalla. En ella hubo bajas. Y cuando los americanos se retiraron, la nave hizo otro tanto. Tras seis semanas de misión, se canceló, lo recogieron todo y regresaron a los Estados Unidos. De no haberse retirado, la opinión de los de a bordo era que aquel ovni habría hundido la flota. Los informes contienen información adicional sobre el almirante Baird y la Operación High Jump. Entre ella, informes de que el almirante habló con un periodista sudamericano sobre lo que había visto aquel día. Un periodista entrevistó al almirante Baird, el cual le dijo que habría tenido que enfrentarse a un enemigo que podía viajar de polo a polo a una velocidad increíble. Señores, es una amarga realidad que, en caso de una nueva guerra, el territorio continental estadounidense podría ser atacado por naves que pueden volar de polo a polo a velocidades increíbles. ¿Qué vio allí el almirante Baird para que dijese que había una nave en forma de platillo que podía viajar de polo a polo a una velocidad increíble? Su diario está custodiado en el Pentágono y no se permite que nadie lo vea. Al revisar ese episodio, resulta que, cuando nuestra flota se acercó demasiado a esa base nazi, sufrió el ataque de un ovni. Solo podemos deducir que, por el motivo que sea, el ovni defendía esa base nazi. Desde la Segunda Guerra Mundial, hay rumores insistentes de que la Alemania nazi fue la primera nación que entabló una alianza militar con extraterrestres. De ser así, ¿pudo proporcionarles eso a los nazis armamento de vanguardia? Ahora se cree que los nazis trabajaron con tecnología de vanguardia, incluida la antigravedad, y algunos de esos recursos podían ser más avanzados que los de los estadounidenses. Hicieron todo tipo de experimentos biológicos con seres humanos, eso es bien sabido. Y también experimentos poco corrientes en el campo de la física. Algunos de ellos, al parecer, relacionados con los métodos de propulsión. Se habla de algo llamado digloque, la campana, un artilugio que creaba una especie de campo electromagnético que, al parecer, podía jugar con la gravedad, con lo que es posible que pudiese levitar. No está claro si el caso del OVNI y la Antártida tienen relación con los nazis. Pero ese curioso incidente no fue el único. De hecho, es idéntico a otros avistamientos de OVNI saliendo de bases submarinas. Una de las cuales se cree situada muy cerca de los Estados Unidos. Hay informes documentados que indican que hay una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la marina estadounidense a mediados de la década de 1960 le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. ¿Existe una base submarina en la costa de California? Los archivos del hangar 1 revelan lo que puede haber oculto allí. ¿Y hay acaso también otra base secreta subterránea oculta bajo el aeropuerto internacional de Denver? Los archivos de MUFON revelan que puede haber bases subterráneas por todo el planeta. Entre ellas la que según algunos dicen fue una base nazi en la Antártida. Pero algunos de los informes más extraordinarios apuntan hacia los Estados Unidos con una supuesta base submarina justo en la costa del sur de California. hay varios informes bien documentados que indican que puede haber una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina. Sabemos que la marina estadounidense a mediados de la década de 1960 le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino. No sabemos si se construyó o no pero lo curioso es que no lo veían como un proyecto descabellado. El coste entraba dentro de sus medios era algo factible. Para tener una base submarina permanente y secreta solo hay dos dificultades conseguir oxígeno y energía y lo del oxígeno no sería difícil. Sabemos cómo extraerlo del agua se lleva haciendo desde hace 50 años así pueden estar los submarinos nucleares sin emerger durante meses el otro factor es la energía pero con una pequeña fuente de energía atómica solucionado o también se resuelve si puedes conseguir energía geotérmica de la tierra. Hay informes de submarinistas y gente que en la costa de la isla de Santa Catalina han visto salir platillos voladores del mar quedar suspendidos durante 60 segundos y luego echar a volar a gran velocidad. Hay testigos que vieron salir una nave del mar que se quedó parada sobre el agua luego lanzó varios platillos voladores pequeños y unos 60 segundos después la nave se sumergió y hay un largo historial de avistamientos ovni en la zona de Santa Catalina los hay desde hace años un testigo dijo que iba en coche por la costa cuando vio un objeto grande luminoso y cilíndrico lo observó y de repente se zambulló en picado en el agua no hizo ningún ruido ni una salpicadura y mientras se sumergía dejó una estela verde luminiscente misteriosos avistamientos ovni siguen alimentando los rumores de una base submarina cerca de la isla pero algunas bases subterráneas no son ningún secreto aunque su propósito puede no estar tan claro la base subterránea estadounidense más conocida está dentro del monte Cheyenne en Wyoming el complejo del monte Cheyenne es un búnker nuclear creado durante la guerra fría se excavó en una montaña granítica se diseñó para aguantar una explosión nuclear de 30 megatones y ocupa más de 20.000 metros cuadrados dentro de la montaña al llegar al monte Cheyenne lo primero que ves es una carretera larga siguiendo por ella llegas a una puerta muy gruesa de acero con placas de blindaje incrustadas en ella y goznes de acero reforzado que podrían aguantar un impacto atómico directo sobre la propia montaña por muchísimas fuentes sabemos que es descomunal y tiene una infraestructura propia las cámaras principales crean una retícula rectangular con varios edificios cada uno de tres plantas que a su vez están comunicados por enormes túneles sé que pueden mantener una pequeña ciudad durante unos meses unas 300 personas pueden vivir allí durante tres meses el complejo del Cheyenne se construyó en un principio para ser uno de varios búnkeres subterráneos que asegurase el funcionamiento del país en caso de una catástrofe nuclear justo después de terminar la segunda guerra mundial el ejército estadounidense proyectó y desarrolló varias bases subterráneas importantes en prevención de un ataque nuclear el complejo del Cheyenne posteriormente se empleó como base del NORAD para detectar todos los objetos que entrasen en el espacio aéreo estadounidense pero aún quedan preguntas sobre lo que de verdad ocurre allí esa base es perfecta para controlar la actividad ovni tiene recursos para localizar misiles de procedencia externa y está bien dotada para detectar otras amenazas que provengan del espacio la del monte Cheyenne es sólo una de las muchas bases subterráneas conocidas pero los rumores y los relatos de testigos aumentan la especulación sobre la existencia de otras bases aún más secretas un piloto de una Cessna 172 dijo que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera los documentos del hangar 1 descubren más datos que sugieren que hay una red de bases subterráneas por los Estados Unidos y hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno para mantener ocultas esas bases y los secretos que contienen dentro del hangar 1 hay documentos que sugieren que podría haber una red de bases secretas subterráneas por los Estados Unidos es más el ejército estadounidense reconoce que las bases subterráneas como la del monte Cheyenne se crearon para defender el país en caso de una guerra catastrófica pero habrá también bases subterráneas ocultas al público y son los recursos para ocultar esas bases mayores de lo que se pueda imaginar sobre 1972 el piloto de una Cessna 172 volaba no lejos del campo de pruebas de Aberdeen dijo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de un camino de tierra y justo antes de aterrizar afirmó que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera el suelo se movía y se separaba luego vio aparecer una especie de base subterránea camuflada miró dentro y no dijo que vio platillos pero sí que había una instalación subterránea es un caso sorprendente lo que ese piloto vio con sus propios ojos no puede negarse se imaginan ver que el suelo se abre como una cremallera y deja a la vista una base subterránea es algo que nunca olvidarás y te hará preguntarte qué será aquello piensen en la utilidad de tener una base subterránea secreta estaría totalmente a salvo de cualquier curioso los informes de MUFON sugieren que en esas bases subterráneas también hay una compleja red de túneles enormes que comunican varias instalaciones de todo el país sabemos algo por un ingeniero retirado de General Electric con décadas de experiencia dijo que participó en una operación subterránea en la que se remolcó un B-52 por un túnel desde la planta 42 a la base aérea de Edwards pero lo más interesante es que dijo que el túnel por el que iban estaba comunicado con otros cuatro túneles y que dos de esos túneles eran el doble de anchos que el suyo podían ponerse dos B-52 en paralelo y aún quedaban casi dos metros de espacio a cada lado eso ocurrió en 1992 además de los enormes túneles los documentos muestran informes sobre avanzados sistemas de transporte subterráneo que viajan a enorme velocidad otros informes indican que hay una red ferroviaria Maglev de alta velocidad que usa no sólo la levitación magnética sino la opción reciente de extraer el aire del túnel y convertirlo en tubo al vacío con lo cual se obtienen velocidades de más de mil kilómetros por hora un buen amigo mío Tom Keller investigador ufólogo conocía a un ingeniero aeroespacial en Palmdale California donde Tom vive y que trabajaba en el segundo allí bajaba en un ascensor hasta un túnel y luego lo llevaban a Nevada a trabajar y por la noche regresaba a la misma oficina como si nunca hubiese salido del segundo California así que deberíamos preguntarnos por qué volamos en aviones que van a 600 y 800 kilómetros por hora cuando podríamos no depender del clima y viajar a más de mil kilómetros por hora y además hace décadas que es posible existirá ese mundo secreto justo bajo nuestros pies los documentos de MUFON revelan que una posible base subterránea podría hallarse oculta bajo el aeropuerto internacional de Denver el aeropuerto internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones hay rumores de que podría haber una base subterránea de inteligencia un almacén alienígena o vayan a saber qué es posible que el aeropuerto internacional de Denver albergue una base subterránea ultra secreta en el interior del hangar 1 hay documentos con información que dice que en los Estados Unidos hay una red de bases subterráneas comunicadas por enormes túneles y sistemas de transporte los informes también indican que no todas las bases están en zonas militares remotas una que ha suscitado bastante rumores se dice que está oculta bajo el concurrido aeropuerto internacional de Denver el aeropuerto internacional de Denver es un caso interesante que contiene detalles curiosos para los investigadores con extraños protocolos de construcción para crear unas enormes instalaciones subterráneas inaccesibles te hace pararte a pensar si habrá algo más de lo que se ve me contaron una historia espeluznante sobre un hombre que cogió un ascensor para bajar al lavabo pulsó el botón y le pareció que estaba en el ascensor durante mucho tiempo al final cuando las puertas se abrieron llegó a un vestíbulo con un pasillo largo pero no vio a nadie ni oyó un ruido pero vio el letrero del cuarto de baño al entrar vio unos urinarios enormes eran urinarios para caballeros pero enormes y estaban demasiado altos para que él pudiera apuntar así que dedujo que serían para alguien mucho más alto que un humano y le entró el pánico volvió al ascensor y subió hay muchos rumores de que allí podría haber una base de inteligencia o de almacenaje alienígena o vayan a saber qué el aeropuerto internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones ese aeropuerto tuvo unos sobrecostes millonarios y se acabó con años de retraso está en medio de la nada no está cerca del centro de Denver así que ¿qué sentido tiene? hay rumores que apuntan a que ese aeropuerto internacional de Denver es una tapadera para una base subterránea que aún se está construyendo al parecer al parecer a los obreros que trabajaron en su construcción sólo los contrataban para un trabajo concreto luego los despedían y lo sustituía a otra persona así que nadie sabía bien qué se estaba haciendo allí yo diría que sí que oculta una base subterránea tenemos información de que existen cinco edificios separados comunicados por kilómetros de túneles que fueron abandonados por problemas arquitectónicos esas estructuras están todas bajo tierra y son inaccesibles al personal del aeropuerto ¿por qué? el motivo que dieron fue que estaban contaminadas por hongos y aún hoy son inaccesibles para más intriga los documentos de MUFON también contienen teorías sobre las pinturas murales del aeropuerto que pueden contener avisos gráficos sobre un posible futuro los extraños murales del aeropuerto internacional de Denver hacen surgir más preguntas que respuestas muestra la gran hecatombe de la tercera guerra mundial se ve un tío como Darth Vader con una espada que está matando a una paloma y aún me pregunto ¿qué querrá decir? muestra alienígenas asesinos niños abducidos es fácil interpretar que es un aviso de que los extraterrestres planean conquistar nuestro planeta ese polémico mural se ha retirado ya pero las preguntas siguen vigentes si esas bases secretas subterráneas existen y ocultan pruebas sobre los ovnis y los extraterrestres entonces puede que el relato de Phil Snyder sobre su enfrentamiento con alienígenas no sea tan disparatado Phil Snyder baja a un pozo y se encuentra con una base subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas los documentos de MUFON contienen el relato de otro testigo más Thomas Castelo que también afirma tener pruebas sobre una base alienígena subterránea y al igual que la del relato de Phil Snyder se encuentra también en Dulce Nuevo México Castelo hizo fotos de la base subterránea y los informes revelan algo que puede ser aún más polémico una operación conjunta entre el gobierno y los extraterrestres el enorme archivo de documentos del hangar 1 revela datos de que puede haber una red de bases subterráneas secretas y que en alguna de esas instalaciones puede haber ovnis y extraterrestres los informes incluyen declaraciones de varios testigos oculares además de la de Phil Snyder un año después de la declaración de Snyder apareció muerto en su apartamento aunque algunos cuestionaron lo dicho por Snyder no es el único testigo que afirma haber estado en una base secreta subterránea situada en Dulce en 1979 el mismo año en que Phil Snyder afirma que participa en un tiroteo subterráneo otro empleado del gobierno Thomas Castelo dice que también tiene información sobre la red de bases subterráneas de Dulce Thomas Castelo empezó su carrera en el ejército en 1971 le ofrecieron un puesto de alta habilitación de seguridad en la RAN Corporation esta desde la segunda guerra mundial se dedica a la creación de bases militares subterráneas Castelo continúa su relato diciendo que trabaja en una base subterránea de Dulce Nuevo México como experto en seguridad con amplio nivel de acceso Castelo podía acceder a bastantes niveles dentro de la base subterránea de Dulce lo que según Castelo hay allí lo deja atónito estaban haciendo varios experimentos sobre la energía áurica humana viajes astrales o extracorporales y su manipulación control mental avanzado y su aplicación sobre reconocimiento adquisición y transferencia memorística manipulación de la materia la clonación de embriones humano alienígenas lo que supuestamente ve allí convence a Castelo de hacerlo público dijo que había humanos encerrados en jaulas en un lugar de lo más horrendo a Castelo le dijeron que era para ayudar a enfermos mentales pero cuando reconoció a alguien de su ciudad natal que había desaparecido sin explicación supo que debía contarlo todo ¿hay alguna prueba de que eso sea cierta? Castelo hizo fotos de la base subterránea y luego usó sus conocimientos sobre el dispositivo de seguridad para escapar con esas pruebas pero cree que uno de sus compañeros lo traicionó unos agentes del gobierno ya lo estaban esperando en casa cuando Castelo llegó le dijeron que no volvería a ver a su familia si no les entregaba los documentos que había robado y no tuvo más remedio que hacerlo Thomas Castelo ha desaparecido desde entonces y su paradero también es desconocido pero dejó una recopilación de su relato conocida como los documentos de Dulce los documentos de Dulce afirman algo sorprendente que el gobierno estadounidense trabaja en colaboración con los extraterrestres según Castelo era una base de mando conjunto estadounidense alienígena y la relación fue estrecha desde el principio los extraterrestres más avanzados estarían al mando que los alienígenas y las autoridades estadounidenses trabajan juntos y ni siquiera estamos nosotros al mando pensemos en lo que eso supone que nos parece que nuestro gobierno sepa esto y participe en esos experimentos Phil Snyder supuestamente asesinado Thomas Castelo desaparecido sin dejar rastro ¿son coincidencias? ¿o es una campaña del gobierno para enterrar esos secretos ocultos bajo nuestros pies? uno de los motivos de que Phil creyese que el ejército quería matarlo era que decía abiertamente que el ejército no solo sabía que existían los extraterrestres sino que llevaba décadas trabajando con ellos no obstante las pruebas de la existencia de una base en Dulce Nuevo México aún no se han materializado hasta la fecha no hay una declaración oficial autorizada respecto a la existencia de una base subterránea en Dulce Nuevo México aún así hay muchos testigos que han visto helicópteros negros y otros vehículos extraños en la zona los datos de MUFON sobre las bases subterráneas y submarinas pueden parecer absurdos aún así las declaraciones de testigos y los documentos desclasificados sugieren que pueden estar ocurriendo cosas increíbles bajo nuestros pies como mínimo esos documentos hacen pensar que tal vez haya secretos subterráneos tan misteriosos como los ovnis que surcan en los cielos en los cielos en los cielos y que nadie lo vea al revisar ese episodio resulta que cuando nuestra flota se acercó demasiado a esa base nazi sufrió el ataque de un ovni solo podemos deducir que por el motivo que sea el ovni defendía esa base nazi desde la segunda guerra mundial hay rumores insistentes de que la alemania nazi fue la primera nación que entabló una alianza militar con extraterrestres de ser así ¿pudo proporcionarles eso a los nazis armamento de vanguardia? ahora se cree que los nazis trabajaron con tecnología de vanguardia incluida la antigravedad y algunos de esos recursos podían ser más avanzados que los de los estadounidenses hicieron todo tipo de experimentos biológicos con seres humanos eso es bien sabido y también experimentos poco corrientes en el campo de la física algunos de ellos al parecer relacionados con los métodos de propulsión se habla de algo llamado digloque la campana un artilugio que creaba una especie de campo electromagnético que al parecer podía jugar con la gravedad con lo que es posible que pudiese levitar no está claro si el caso del OVNI y la Antártida tienen relación con los nazis pero ese curioso incidente no fue el único de hecho es idéntico a otros avistamientos de OVNI saliendo de bases submarinas una de las cuales se cree situada muy cerca de los Estados Unidos hay informes documentados que indican que hay una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina sabemos que la marina estadounidense a mediados de la década de 1960 le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino ¿existe una base submarina en la costa de California? los archivos de Langar 1 revelan lo que puede haber oculto allí y hay acaso también otra base secreta subterránea oculta bajo el aeropuerto internacional de Denver los archivos de MUFON revelan que puede haber bases subterráneas por todo el planeta entre ellas la que según algunos dicen fue una base nazi en la Antártida pero algunos de los informes más extraordinarios apuntan hacia los Estados Unidos con una supuesta base submarina justo en la costa del sur de California hay varios informes bien documentados que indican que puede haber una base submarina cerca de la isla de Santa Catalina sabemos que la marina estadounidense a mediados de la década de 1960 le encargó a un dibujante que hiciese bocetos de una hipotética instalación situada bajo el lecho marino no sabemos si se construyó o no pero lo curioso es que no lo veían como un proyecto descabellado el coste entraba dentro de sus medios era algo factible para tener una base submarina permanente y secreta solo hay dos dificultades conseguir oxígeno y energía y lo del oxígeno no sería difícil sabemos cómo extraerlo del agua se lleva haciendo desde hace 50 años así pueden estar los submarinos nucleares sin emerger durante meses el otro factor es la energía pero con una pequeña fuente de energía atómica solucionado o también se resuelve si puedes conseguir energía geotérmica de la tierra hay informes de submarinistas y gente que en la costa de la isla de Santa Catalina han visto salir platillos voladores del mar quedar suspendidos durante 60 segundos y luego echar a volar a gran velocidad hay testigos que vieron salir una nave del mar que se quedó parada sobre el agua luego lanzó varios platillos voladores pequeños y unos 60 segundos después la nave se sumergió y hay un largo historial de avistamientos osnia en la zona de Santa Catalina los hay desde hace años un testigo dijo que iba en coche por la costa cuando vio un objeto grande luminoso y cilíndrico lo observó y de repente se zambulló en picado en el agua no hizo ningún ruido ni una salpicadura y mientras se sumergía dejó una estela verde luminiscente misteriosos los avistamientos ovnis siguen alimentando los rumores de una base submarina cerca de la isla pero algunas bases subterráneas no son ningún secreto aunque su propósito puede no estar tan claro la base subterránea estadounidense más conocida está dentro del monte Cheyenne en Wyoming el complejo del monte Cheyenne es un búnker nuclear creado durante la guerra fría se excavó en una montaña granítica se diseñó para aguantar una explosión nuclear de 30 megatones y ocupa más de 20.000 metros cuadrados dentro de la montaña al llegar al monte Cheyenne lo primero que ves es una carretera larga siguiendo por ella llegas a una puerta muy gruesa de acero con placas de blindaje incrustadas en ella y goznes de acero reforzado que podrían aguantar un impacto atómico directo sobre la propia montaña por muchísimas fuentes sabemos que es descomunal y tiene una infraestructura propia las cámaras penincipales crean una retícula rectangular con varios edificios cada uno de tres plantas que a su vez están comunicados por enormes túneles sé que pueden mantener una pequeña ciudad durante unos meses unas 300 personas pueden vivir allí durante tres meses el complejo del Cheyenne se construyó en un principio para ser uno de varios búnkeres subterráneos que asegurase el funcionamiento del país en caso de una catástrofe nuclear justo después de terminar la segunda guerra mundial el ejército estadounidense proyectó y desarrolló varias bases subterráneas importantes en prevención de un ataque nuclear la causa oficial de la muerte fue un ataque pero cuando a su ex mujer le negaron el acceso al cadáver empezó a sospechar y exigió una autopsia a fondo esa autopsia cambiaría sustancialmente el informe inicial se supo que Phil tenía enrollado en el cuello un catéter de goma la causa oficial de la muerte se cambió a suicidio pero muchos creen y entre ellos la ex mujer de Phil que lo asesinaron la calificación oficial de la muerte de Phil Snyder sigue suscitando polémica y algunos se preguntan si su muerte tendrá relación con que afirmase que hay alienígenas en bases subterráneas hay muchos que dicen que no hay nada de eso aunque el radar indica que podría haberlo habido Phil Snyder me parece interesante algunas de las cosas que dijo son difíciles de creer pero por otra parte a ese hombre lo asesinaron en mi opinión no hay duda de que lo de Phil Snyder no fue un suicidio ¿y por qué querrían asesinarlo? no tiene sentido a menos que sus declaraciones fuesen ciertas pese a las dudas sobre las declaraciones de Phil Snyder es cierto que hay una larga historia de bases subterráneas que se remonta a mucho tiempo antes los medios para crear una base subterránea o bajo el lecho marino existen hace mucho tiempo una historia que según dicen se remonta a la segunda guerra mundial a la época de la Alemania nazi se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida en los documentos de Langaruno figura la historia de una expedición naval estadounidense que se enfrenta a un ovni y donde un almirante condecorado se ve obligado a batirse en retirada y aparece otro testigo que apoya lo declarado por Phil Snyder sobre una base alienígena bajo Dulce Nuevo México los más de 70.000 expedientes que alberga el Hangar 1 se abren ahora por primera vez uno de ellos revela el increíble caso de Phil Snyder Snyder dijo que había tenido un enfrentamiento violento con extraterrestres en una base subterránea secreta en 1996 tras menos de un año de sus declaraciones Snyder apareció muerto es la base que él describió un caso aislado o habrá una red de bases por los Estados Unidos y el mundo entero los documentos de Mufon indican que la historia de las bases subterráneas se remonta a la época nazi y a la segunda guerra mundial fueron los pioneros de la idea de las bases subterráneas se sabe que los alemanes tenían varios búnkeres subterráneos y se cree que tenían un centro de investigación subterráneo en la Antártida 1946 la marina estadounidense prepara una expedición a los fríos cielos de la Antártida hay rumores de que su objetivo secreto es investigar los restos de una base nazi la expedición se denomina operación High Jump la operación High Jump es un programa de la marina estadounidense que se organizó tras la segunda guerra mundial y en ella se utilizaron varios portaaviones buques pequeños aviones bimotor que se llevaron a bordo de los buques y un contingente de 6.000 hombres según se cuenta fueron allí en busca de los últimos restos de las tropas nazis la operación High Jump también está documentada por la KGB con la disolución de la Unión Soviética la KGB publicó documentos antes secretos sobre los ovnis cuando salieron a la luz esos documentos rusos en 1991 se supo más sobre la expedición estadounidense a la Antártida la operación High Jump la organizó y dirigió el almirante Richard E. Bird un oficial naval estadounidense famoso por sus exploraciones polares el almirante Richard E. Bird era piloto y explorador polar sirvió en la marina más de 20 años tanto en la primera guerra mundial como en la segunda e incluso poseía la medalla al honor Bird capitanea la mayor expedición que los estadounidenses hayan hecho a la Antártida pero cuando la flota de la operación High Jump se acerca a la base alemana se encuentran con algo más que nazis los espías soviéticos que vigilaron la operación High Jump informaron en el documento desclasificado que un ovni salió del agua en un ángulo de 45 grados y voló a tanta velocidad que salió al momento del radio de 400 kilómetros que alcanzaba el radar y cuando regresó se entabló una batalla en ella hubo bajas y cuando los americanos se retiraron la nave hizo otro tanto tras seis semanas de misión se canceló lo recogieron todo y regresaron a los Estados Unidos de no haberse retirado la opinión de los de a bordo era que aquel ovni habría hundido la flota los informes contienen información adicional sobre el almirante Bird y la operación High Jump entre ella informes de que el almirante habló con un periodista sudamericano sobre lo que había visto aquel día un periodista entrevistó al almirante Bird el cual le dijo que habría tenido que enfrentarse a un enemigo que podía viajar de polo a polo a una velocidad increíble señores es una amarga realidad que en caso de una nueva guerra el territorio continental estadounidense podría ser atacado por naves que pueden volar de polo a polo a velocidades increíbles que vio allí el almirante Bird para que dijese que había una nave en forma de platillo que podía viajar de polo a polo a una velocidad increíble su diario está custodiado en el pentágono y no se permite que el almirante sea un vehículo que no se permite Dulce, Nuevo México lugar donde ocurre un polémico incidente que según muchos puede implicar una conspiración secreta y un posible asesinato los hechos se centran en torno a un empleado del gobierno estadounidense llamado Phil Snyder era geólogo e ingeniero de estructuras trabajó en muchas de UMBS bases militares subterráneas en 1979 a Snyder lo asignaron a la construcción de una de esas bases para el gobierno en la zona sur de Dulce cerca de la base aérea de Kirland mientras se excavaban en el terreno las brocas se rompían sin cesar como si chocasen contra material reforzado al final Snyder bajó al pozo para investigar cuando Phil bajó al pozo dice que se encontró en una estructura subterránea preexistente tal y como dijo lo bajaron en una jaula imagínenselo Phil Snyder baja a un pozo y se encuentra en una estructura subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas ¿qué harían ustedes? por instinto cogió su pistola llevaba una Walter PPK y disparó Snyder continúa diciendo que se ve en medio de un tiroteo Snyder dice que los extraterrestres agitaron la mano sobre su pecho y emitieron una especie de rayo láser y que él salió despedido le atravesó la mano extendida y le abrió el pecho un soldado apareció de pronto y sacrificó su vida al arrastrar a Phil hasta una jaula que lo subió a la superficie ¿se lo imaginan? un tiroteo bajo tierra entre alienígenas y soldados humanos y allí estaba Phil Snyder un ingeniero atrapado en medio y tiene las cicatrices que lo prueban la historia de Phil Snyder hace surgir una pregunta ¿habrá bases secretas subterráneas que oculten vida extraterrestre y naves alienígenas? MUFON abre sus archivos para investigar la Mutual UFO Network conocida como MUFON es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1 ahora por primera vez MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo estos son los informes del Hangar 1 Hangar 1 archivos extraterrestres bases subterráneas al examinar los documentos del Hangar 1 empieza a surgir una posibilidad inquietante aunque tendemos a mirar al cielo en busca de indicios de ovnis y vida extraterrestre tal vez también deberíamos mirar bajo tierra porque en los archivos de MUFON hay datos sobre bases subterráneas que pueden estar ocultando ovnis y actividad alienígena la historia la historia de Phil Snyder puede sonar a ciencia ficción y durante 15 años guardó silencio el contrato de Phil Snyder le prohibía hablar de su trabajo en público él sabía que si hablaba quebrantaría la ley y arriesgaría su propia vida pero creyó que debía dar a conocer esa información porque le importaba más su país que su propia vida los informes de MUFON revelan que en 1995 poco después de las declaraciones de Snyder él sospecha que van tras él creía que agentes secretos y el gobierno querían matarlo para evitar que hablase de este tema una vez su coche perdió una rueda y volcó en la carretera Phil descubrió después que alguien había cerrado una tuerca de la rueda y después el 17 de enero de 1996 Phil Snyder aparece muerto en su apartamento de Oregon el complejo del Cheyenne posteriormente se empleó como base del NORAD para detectar todos los objetos que entrasen en el espacio aéreo estadounidense pero aún quedan preguntas sobre lo que de verdad ocurre allí esa base es perfecta para controlar la actividad ovni tiene recursos para localizar misiles de procedencia externa y está bien dotada para detectar otras amenazas que provengan del espacio la del monte Cheyenne es sólo una de las muchas bases subterráneas conocidas pero los rumores y los relatos de testigos aumentan la especulación sobre la existencia de otras bases aún más secretas un piloto de una Cessna 172 dijo que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera los documentos del hangar 1 descubren más datos que sugieren que hay una red de bases subterráneas por los Estados Unidos y hasta dónde está dispuesto a ir el gobierno para mantener ocultas esas bases y los secretos que contienen dentro del hangar 1 hay documentos que sugieren que podría haber una red de bases secretas subterráneas por los Estados Unidos es más el ejército estadounidense reconoce que las bases subterráneas como la del monte Cheyenne se crearon para defender el país en caso de una guerra catastrófica pero ¿habrá también bases subterráneas ocultas al público? ¿y son los recursos para ocultar esas bases mayores de lo que se pueda imaginar? sobre 1972 el piloto de una Cessna 172 volaba no lejos del campo de pruebas de Aberdeen dijo que tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de un camino de tierra y justo antes de aterrizar afirmó que vio que la vegetación y el suelo de la zona cercana se abría como una cremallera el suelo se movía y se separaba luego vio aparecer una especie de base subterránea camuflada miró dentro y no dijo que vio platillos pero sí que había una instalación subterránea es un caso sorprendente lo que ese piloto vio con sus propios ojos no puede negarse ¿se imaginan ver que el suelo se abre como una cremallera y deja a la vista una base subterránea? es algo que nunca olvidarás y te hará preguntarte ¿qué será aquello? piensen en la utilidad de tener una base subterránea secreta estaría totalmente a salvo de cualquier curioso los informes de MUFON sugieren que en esas bases subterráneas también hay una compleja red de túneles enormes que comunican varias instalaciones de todo el país sabemos algo por un ingeniero retirado de General Electric con décadas de experiencia dijo que participó en una operación subterránea en la que se remolcó un B-52 por un túnel desde la planta 42 a la base aérea de Edwards pero lo más interesante es que dijo que el túnel por el que iban estaba comunicado con otros cuatro túneles y que dos de esos túneles eran el doble de anchos que el suyo podían ponerse dos B-52 en paralelo y aún quedaban casi dos metros de espacio a cada lado eso ocurrió en 1992 además de los enormes túneles los documentos muestran informes sobre avanzados sistemas de transporte subterráneo que viajan a enorme velocidad otros informes indican que hay una red ferroviaria Maglev de alta velocidad que usa no sólo la levitación magnética sino la opción reciente de extraer el aire del túnel y convertirlo en tubo al vacío con lo cual se obtienen velocidades de más de mil kilómetros por hora un buen amigo mío Tom Keller investigador ufólogo conocí a un ingeniero aeroespacial en Palmdale California donde Tom vive y que trabajaba en el segundo allí bajaba en un ascensor hasta un túnel y luego lo llevaban a Nevada a trabajar y por la noche regresaba a la misma oficina como si nunca hubiese salido del segundo California así que deberíamos preguntarnos por qué volamos en aviones que van a 600 y 800 kilómetros por hora cuando podríamos no depender del clima y viajar a más de mil kilómetros por hora y además hace décadas que es posible existirá ese mundo secreto justo bajo nuestros pies los documentos de MUFON revelan que una posible base subterránea podría hallarse oculta bajo el aeropuerto internacional de Denver El aeropuerto internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones Hay rumores de que podría haber una base subterránea de inteligencia un almacén alienígena o vayan a saber qué Es posible que el aeropuerto internacional de Denver albergue una base subterránea ultra secreta En el interior del hangar 1 hay documentos con información que dice que en los Estados Unidos hay una red de bases subterráneas comunicadas por enormes túneles y sistemas de transporte Los informes también indican que no todas las bases están en zonas militares remotas Una que ha suscitado bastante rumores se dice que está oculta bajo el concurrido aeropuerto internacional de Denver El aeropuerto internacional de Denver es un caso interesante que contiene detalles curiosos para los investigadores con extraños protocolos de construcción para crear unas enormes instalaciones subterráneas inaccesibles te hace pararte a pensar si habrá algo más de lo que se ve Me contaron una historia espeluznante sobre un hombre que cogió un ascensor para bajar al lavabo pulsó el botón y le pareció que estaba en el ascensor durante mucho tiempo Al final cuando las puertas se abrieron llegó a un vestíbulo con un pasillo largo pero no vio a nadie ni oyó un ruido pero vio el letrero del cuarto de baño Al entrar vio unos urinarios enormes eran urinarios para caballeros pero enormes y estaban demasiado altos para que él pudiera apuntar así que dedujo que serían para alguien mucho más alto que un humano y le entró el pánico Volvió al ascensor y subió Hay muchos rumores de que allí podría haber una base de inteligencia o de almacenaje alienígena o vayan a saber qué El aeropuerto internacional de Denver es una mina para los aficionados a las conspiraciones Ese aeropuerto tuvo unos sobrecostes millonarios y se acabó con años de retraso Está en medio de la nada no está cerca del centro de Denver así que ¿qué sentido tiene? Hay rumores que apuntan a que ese aeropuerto internacional de Denver es una tapadera para una base subterránea que aún que aún se está construyendo Al parecer a los obreros que trabajaron en su construcción solo los contrataban para un trabajo concreto luego los despedían y lo sustituía otra persona así que nadie sabía bien qué se estaba haciendo allí Yo diría que sí que oculta una base subterránea Tenemos información de que existen cinco edificios separados comunicados por kilómetros de túneles que fueron abandonados por problemas arquitectónicos Esas estructuras están todas bajo tierra y son inaccesibles al personal del aeropuerto ¿Por qué? El motivo que dieron fue que estaban contaminadas por hongos y aún hoy son inaccesibles Para más intriga los documentos de MUFON también contienen teorías sobre las pinturas murales del aeropuerto que pueden contener avisos gráficos sobre un posible futuro Los extraños murales del aeropuerto internacional de Denver hacen surgir más preguntas que respuestas Muestra la gran hecatombe de la tercera guerra mundial Se ve un tío como Darth Vader con una espada que está matando a una paloma Y aún me pregunto ¿Qué querrá decir? Muestra alienígenas asesinos niños abducidos Es fácil interpretar que es un aviso de que los extraterrestres planean conquistar nuestro planeta Ese polémico mural se ha retirado ya pero las preguntas siguen vigentes Si esas bases secretas subterráneas existen y ocultan pruebas sobre los ovnis y los extraterrestres entonces puede que el relato de Phil Snyder sobre su enfrentamiento con alienígenas no sea tan disparatado Phil Snyder baja un pozo y se encuentra con una base subterránea bien construida y cara a cara con alienígenas Los documentos de MUFON contienen el relato de otro testigo más Thomas Castelo que también afirma tener pruebas sobre una base alienígena subterránea y al igual que la del relato de Phil Snyder se encuentra también en Dulce Nuevo México Castelo hizo fotos de la base subterránea y los informes revelan algo que puede ser aún más polémico una operación conjunta entre el gobierno y los extraterrestres el enorme archivo de documentos del hangar 1 revela datos de que puede haber una red de bases subterráneas secretas y que en alguna de esas instalaciones puede haber ovnis y extraterrestres Los informes incluyen declaraciones de varios testigos oculares además de la de Phil Snyder Un año después de la declaración de Snyder apareció muerto en su apartamento Aunque algunos cuestionaron lo dicho por Snyder no es el único testigo que afirma haber estado en una base secreta subterránea situada en Dulce En 1979 el mismo año en que Phil Snyder afirma que participa en un tiroteo subterráneo otro empleado del gobierno Thomas Castello dice que también tiene información sobre la red de bases subterráneas de Dulce Thomas Castello empezó su carrera en el ejército en 1971 le ofrecieron un puesto de alta habilitación de seguridad en la RAN Corporation Esta desde la segunda guerra mundial se dedica a la creación de bases militares subterráneas Castello continúa su relato diciendo que trabaja en una base subterránea de Dulce Nuevo México lás lássó lássó Gracias por ver el video.